Sin duda, una de las artesanías más características del municipio de Tenancingo es el rebozo, prenda mexicana de vestir hecha por manos tenancinguenses desde hace ya varias generaciones. Mis abuelos comenzaron con el rebozo, tengo años, años conociéndolo del rebozo, ahora sí desde que nací, ahora sí desde mis abuelos todos hemos hecho rebozo, somos una empresa 100% artesanal, familiar, siendo ya mi esposo la tercera generación dedicada a esta artesanía. Aproximadamente 40 artesanos reunidos en la explanada municipal para ofrecer su producto este 8 y 9 de septiembre, en esta ya vigésima edición de la Feria del Rebozo. El valor, la gente que sabe, sabe el valor del trabajo que da para hacer un rebozo de este tamaño, son 10 manos, 10 manos antes de ser un rebozo. Artesanías que dan cuenta de un gran trabajo, sin embargo, a pesar de la calidad en el trabajo, el rebozo ha dejado de ser comercial como lo era antes. Porque se está perdiendo muchísimo, ya no tenemos venta, ya no tenemos, ya la gente ya no compra un rebozo. De ahí que los artesanos han innovado. A partir del rebozo estamos elaborando muchísimas prendas, como son este quequemel, huipiles, chalecos y accesorios para caballero, como son las corbatas, las carteras, diferentes prendas. Así que ya sabes, consumamos local, valoremos las raíces, usos y costumbres de cada lugar. En este caso, el hermoso rebozo de Tenancingo. Es por eso que la edición 2024 de esta feria te espera. Hago la gran invitación a toda la gente que nos ve de todo el Estado de México, de más comunidades, de donde, ahora sí, del Estado de Estados Unidos, de donde quiera, que vengan a visitarnos, que vengan a visitarnos a comprar un rebozo, una cartera, un monedero. Aquí con gusto los esperamos, con las manos abiertas. TV Urbana Noticias.